Lo cierto es que los pueblos indígenas son guardianes milenarios de la naturaleza, que justamente los servicios ecosistémicos de los que depende la sociedad, la economía y nuestro bienestar como personas dependen de esos bosques que durante miles de años han protegido. Mi nombre es Natalia Mesa Ramírez, Coordinadora Nacional de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para Biofin del PNUD es un gusto ser parte justamente de las alianzas de socios estratégicos que hacen posible justamente tener un rally de tecnologías geoespaciales, el primero en su tipo, destinado específicamente para mujeres jóvenes de los territorios indígenas de Buenos Aires de Punta Arenas y Pérez Celedón. Tiene la característica de invertir en condiciones habilitantes que permiten tener las capacidades de las personas en las comunidades para dar seguimiento a los resultados de proyectos priorizados desde los mismos territorios indígenas que tienen un impacto positivo para la naturaleza y para las personas. Esta es una apuesta clara para empoderar justamente a las mujeres jóvenes de los territorios indígenas de manera que puedan incorporarse a los procesos de planificación con herramientas de tecnología de punta de carácter geoespacial y que justamente puedan incorporarlas a su cosmovisión, siendo esa nueva generación de mujeres empoderadas con una nueva herramienta que conecta con su raíz, que conecta con su herencia cultural, con su legado y utiliza estas nuevas herramientas para dar el seguimiento a esa visión que existe ancestral de protección de la naturaleza desde los pueblos indígenas.